Tiene que ser valiosa. Los de la compañía lo dicen mucho. Sí. Mira, mantengo el secreto, pero... No creo que estén interesados en el dinero. ¿Se cree que los discursos de Constantine sobre un nuevo mundo y gloria? Pensé que eso lo motivaba a las tropas. No creo. Parece que realmente creen eso. Entonces tenemos encontrado un panámetro religioso. No sé. Fanático se implica que está equivocado, ¿no? No me digas que te lo crees. ¿Alguien cree? La Trinidad tiene mucho dinero para tomar gente. No se arriesgan. No se arriesgan. No, no, no. No, no, no. Estas ruines se esconden mucho como grandes. No voy a escapar muy profundo, ni rápido. Los hombres están tratando de ser caucos. ¿Caucos? ¿Por qué? Ya no tenemos tiempo para eso. Y tampoco tengo paciencia. Con todo respeto. Si todos mis hombres mueren ahí abajo, me toco. Todos somos presumidos, comandante. Lo importante son los resultados. Hay mucho en riesgo. Llegamos al nivel inferior, pero tenemos otro problema. Perdimos a la guardia trasera. Defina, perdimos, comandante. No hay contacto visual, ni por radio. No están... Todos sigan sin ellos. Eso no está en el protocolo de la visión, señora. Y todos los riesgos, si necesario, ir sumida sin ellos. Señora, creo que están todos aquí lavada. Necesito apoyo táctico. No. Estamos bajo mucha presión en la página. Si sientes que te están perseguiendo, te sugiero que le vas a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otra vez. Sé por qué no has jalado el gatillo. Dispara y mis hombres te harán pedazos en segundos. Es lo único en lo que son mejores que todo. Silencio, Ana. No te muevas. No tienes a dónde ir. ¡Mátenla! ¡Ahora! ¡Mátenla! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reconsidera mi oferta, Lara! ¡Antes de que sea tarde! ¡Es demasiado tarde desde que traicionaste a mi familia! ¡Conseguiré el Atlas, Ana! ¡Algo ahí está masacrando a mis hombres, Lara! ¡Y ellas no pueden encontrarlo! ¡Tampoco tú! ¡Vete al infierno! ¡Croft está en camino! ¡Mátenla y tráiganme el maldito Atlas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.